Es tan hipnotizante Podrá ser el diablo, podría ser un ángel Tan magnetizante Siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado ADN es diferente Quieren matarte Ellos no te entienden En otro mundo estoy Si estás a mi lado Otra dimensión Se abre ante mis ojos Kiss me Me infectas del veneno, me elevas hasta el cielo Shake me Listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un ángel que me viene a buscar Es sobrenatural, es extraterrenal Es trascendental que yo me siento a otro nivel Eres mi estrella Eres mi estrella Camino sobreondas Que en el espacio me has de amar Que me tengo que arriesgar Ven, si no hay que hacer lässt transmitir essa Playstation No me va acompañar ¡Suscríbete al canal!